Este es Siloé TV en YouTube, Siloé 7 en YouTube, se va oyendo el sol en esta tarde de este viernes 7 de octubre de 2022, el cable operando normalmente, hay amenaza de lluvia, el sol está muy picante acá en la barriera de Siloé a estas horas de la tarde, la siguiente panorámica que estamos haciendo desde el barrio Brisa de Mayo, Comuna 20, el cual ha sufrido en los últimos días tristes noticias por la muerte de los jóvenes, pues allá por la 30, por allá por la subida de la pájara que se subirá pues este próximo 20 de octubre en el Tour Siloé 3.0 por la barriera de Siloé, gracias a Oscar Medina, que desde hace tres años se mostró muy amplio con la traída de muchos ciclistas, el récord lo tenemos en 1620 ciclistas que subieron por Siloé hasta Cristo Rey, posiblemente subieron más y se devolvieron antes de llegar a Cristo Rey, pero esos son los que se contabilizaron con ese récord y creemos que el récord se puede superar este año 2022, este 20 de octubre la carrera arranca allá en el velodromo Arcien Nieto Patiño, ya estamos aquí entrando a lo que es la Academia de Música Estilo Dance, en el barrio Brisas de Mayo, más arribita donde nació la Magistra Olímpica Yaquería Retería, en el sector de la playa, ahí en la cascada. Continuamos en este atardecer fresco acá en la ciudad de Cali, con bastante viento, a pesar de que se ve el sol, hay bastante viento, allá está la casa de nuestra Magistra Olímpica Yaquería Retería, en la que está al fondo, al lado del techo ese, ahorita lo mostramos, aquí esa que está en toda la esquina, enseguida el techo blanco, y hacemos una panorámica del Coliseo del Pueblo, del sur de la ciudad, de Tierra Blanca, de Lleras, de Siloé, hoy 7 de octubre de 2022, con este atardecer hermosísimo desde esta montaña mágica llamada Siloé. Esta es la Comuna 20, recuerden que la ciudad de Cali tiene 22 comunas, Siloé hace parte de esas 22 comunas, con la Comuna 20, pero casi todo el mundo nos reconoce como Siloé, desde afuera, no desde adentro, sino desde afuera. La gente le queda más fácil decir, pues voy para Siloé y no voy para la Comuna 20, no es muy conocido el cortijo, ni Belisario, ahí estamos apuntándole la casa de La Academia Retería, la de Azul, eso, tenía el primer piso azul y encima no está repellado. Bueno, seguimos en este atardecer acá en la ciudad de Cali, desde el techo, desde la plancha de Nuevo Stilodás, de Giselle, acá en la barriada de Siloé, con el cable operando normalmente, energía normal, acusación normal, pero hay posibilidades de que caiga un fuerte aguacero, porque el sol ha estado muy picante, hoy 7 de octubre de 2022, estuvimos recorriendo con Torero en la calle, un youtuber algo polémico, pero ese es el estilo del hombre, y nos pidió que hiciéramos borondo por Siloé, en varios puntos del turismo, turismo que por parte del Museo de Buenos Aires de Siloé no se cobra, pero eso no significa que los demás no puedan cobrar, esperemos que la narrativa sea una narrativa de acuerdo a los acontecimientos que han sucedido desde los indígenas y anaconas, nuestros negros esclavos de la hacienda Cañoralejo, nuestros mineros de Marmato en 1907, nuestros desplazados de la violencia, incluyendo nuestros abuelos y nuestros padres después del 48, y con la última oleada grande que llegó en la década del 70 para los estrofuegos panamericanos. Y después de la que se desprendió también el barrio Belén de Siloé, en el 95 se desprende Tierra Blanca del barrio Lleras, y se crean pues en el 81 el barrio Brisas de Mayo y en el 86 el barrio Pueblo Joven. Si lo viste en YouTube, si lo viste en YouTube en este atardecer con amenaza de lluvia de hoy, viernes 7 de abril de 2022, video que estamos haciendo desde Brisas de Mayo, desde el techo de la Academia Musical Estilo Dance de Giselle. Bueno, no nos queda sino despedirnos de ustedes y decirles que hoy es el día número 102 de la pandemia sin emergencia sanitaria. Es de vital importancia que usemos el tapabocas para diminuir la velocidad de la pandemia, sobre todo cuando estemos al lado de los abuelos. Aunque ha disminuido fuertemente los fallecimientos y los contagios, porque la semana hasta el día de ayer fueron 13 fallecimientos en los últimos seis días, y esperemos que siga bajando, pero también la pandemia tenemos que ver claro, no ha terminado. Este es un atardecer acá en la ciudad de Cali, visto desde el barrio Brisas de Mayo, desde la Academia Nuevo Estilo Dance de Giselle, y ya no nos queda sino despedirnos de ustedes y desearles que pasen una buena tarde y una buena noche de este viernes 7 de octubre de 2022. Y esta semana de receso para los estudiantes, los acompañamos, los saludamos, y si quieren mando más videos para todos ustedes, el resto de la tarde y la noche de hoy 7 de octubre de 2022. Entonces, chao, chao, cuidémonos mucho y usemos tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia con la panorámica de la montaña mágica de 19 con el cable. Nos despedimos de ustedes y se quieren mando más videos para ustedes el resto de la tarde y la noche. Chao, chao, chao.